Muy buenos días mis hermanos, un saludo de paz y bien. En este domingo 25 de octubre del año 2020 avanzamos en este camino de conocimiento del amor de Dios y de su palabra que viene a iluminar nuestra propia historia y a darle sentido a este peregrinar. Hagamos la oración por las misiones. Señor, Dios y Señor nuestro que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira la abundante mía de tu iglesia y envía a los obreros que anuncian el Evangelio a todas las naciones y que tu pueblo convocado por la palabra de vida y sostenido por la gracia sacramental, avance hacia la salvación por el camino de la caridad. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos llegamos al domingo número 30 del tiempo ordinario y hoy en la palabra que hemos escuchado podemos coger un hilo conductor. Frente a la pregunta que le hacen a Jesús, ¿Cuál es el mandamiento más importante? El Señor responde con doble dimensión. Amor a Dios y amor al prójimo. Estos dos elementos son cruciales en una auténtica vida de relación con Dios. No puedes pensar o no podemos pensar que basta con mi relación con Dios y todo está bien. No, pues hay como un telón. El auténtico amor a Dios pasa por el buen amor a los hermanos. No podemos decir yo amo a Dios si yo no amo a mi hermano y no establezco relaciones sanas con mis hermanos y no soy justo con mis hermanos. La primera lectura denuncia a través del libro del Éxodo ese ultraje que se le hace a los hermanos a través de Dios, a través de la opresión, porque es viuda, porque es pobre, porque tiene necesidades. Entonces, aprovechémonos. Un salario injusto, bueno, una cantidad de elementos que podemos estar utilizando en ese tiempo y que aparentemente nadie nos va a juzgar. Pues no, hoy se nos dice que quien nos va a juzgar es Dios. Si no hemos sabido amar, nos hemos comprometido en ser unos maltratadores porque hemos herido el rostro de Dios en las personas. Recuerde que las demás personas también son criaturas de Dios como tú eres, criatura de Dios, imagen de Dios. Y eso hace entonces que hoy replanteemos nuestra auténtica espiritualidad. Y entonces, con humildad, pues hay que pedirle a Dios, Señor, dame el don de poder amar. Dame el don de poder estar a la medida de la altura del amor que tú hoy me exiges como un hombre de fe o a ti como una mujer de fe. Es importante el amor a Dios, claro que sí, pero es importante que se demuestre en el amor a esas criaturas. Empezando por tu cónyuge, por tus hijos, por tus compañeros de trabajo. Oiga, es que Dios no te ha llamado a que seas un hombre cizañoso o una mujer cizañosa, sino transparente, gozoso, servicial con la capacidad de fecundidad en tu vida. Pues que hoy podamos revisarnos y con humildad suplicarle a Dios, Señor, enséñame a amar. Yo quiero amar, yo quiero ser signo de tu presencia maravillosa en medio de mis hermanos. Bendiciones que el Señor los dé su paz, los consejos deseo de su corazón y que este nuevo día sea para glorificarle a Él. Le recuerdo que en la parroquia de Balvanera, en este día, sólo habrá Eucaristía a las 7 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde, por el motivo del toque de queda que rige a partir de las 7 de la noche. La misericordia de Dios los acompaña siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, bendiciones en este domingo para usted y para su familia.